A lo igual que Puerto Morelos, la delegación de Alfredo Vladimir Bonfil quiere ser alcaldía y por qué no en un futuro municipio. Y recuerda el delegado que más de la mitad de Benito Juárez, es decir Cancún, pertenece a esta delegación municipal, por lo que se deben de buscar mejores oportunidades de desarrollo para la zona. En entrevista, Javier Briseño manifestó que el hecho de haberle prometido a Puerto Morelos el ser alcaldía y no cumplirlo fue aberrante. Que ya miramos como de repente los compromisos no se cumplen como se hicieron en un principio y lo estamos mirando ahí con nuestros compañeros hermanos de la delegación de Puerto Morelos que prácticamente ya estaban festejando, festejaron de antemano, pero con un compromiso que se iba a llevar a cabo en estos días y que a cuarto, 10 para las 12, siempre dijo mi mamá que no y yo creo que es una grosería, es una ofensa muy grande a toda una comunidad, pero nosotros como Bonfil estamos ya trabajando en esto para que sea alcaldía y no solamente alcaldía, que sea el nuevo municipio de aquí de Quintana Roo. El delegado dijo que la delegación representa un buen territorio de Benito Juárez, por lo que el separarlo habría la necesidad de inyectarle más recursos porque los impuestos se irían directamente para Bonfil. Nada más te recuerdo de que la zona urbana de Cancún, de lo que es el área, el 75% de lo que es Cancún, lo que es el municipio, el 75% está en áreas que han aportado a los tres ejidos, tanto como es Puerto Morelos, Bonfil y Leona Vicario, por lo tanto la mayor parte de área poblacional está dentro de nuestras delegaciones, entonces es una incongruencia que nos cierren la cortina, nos cierren la puerta, no solamente para que crezcamos como comunidad, sino para que nos aporten los recursos y nuestras delegaciones tengan una mejor vivencia con todos sus habitantes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.